Canal Vive presenta Ven a conocer y disfrutar macizos fast food Sabor andino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela El vino tinto, el primer periódico venezolano en Chile Sin Fronteras Muy buenas tardes a toda la comunidad venezolana Bienvenido a tu programa Sin Fronteras La vitrina televisiva en todo Chile a la comunidad venezolana Hoy tengo el lujo, la sorpresa y muy gratificante de verdad De una invitada, la cual hice un primer contacto hace unas pocas semanas Y a la medida que la hemos estado entrevistando También backstage con la gente de producción Nos hemos enriquecido de ella enormemente Y hemos decidido que ella nos acompaña a lo largo de Sin Fronteras Dando esos puntos de vista que solo ella nos puede dar Esa es la invitada que tenemos hoy, el principio del programa Que ella es Katherine, mejor conocida como Kathy Ella es venezolana, 25 años, de Caracas Y se encuentra acá en Chile Pero para no quitarles más la emoción de esto Vamos a ver de qué se trata Bueno, ella Sin Fronteras está acá en el Parque Bustamante Y tengo una invitada especial que la conocí hace poco Y el equipo de producción, tanto yo, quedamos súper cautivados Ella es Katherine Correa de Venezuela, de Caracas Específicamente tiene 25 años Y la tengo aquí conmigo, Katherine, ¿cómo estás? Estás bien arropada hoy Sí, estoy envuelta En vuelta Es una chica súper especial Una chica que de verdad no sabía de ella Hasta el día que te conocí, el día del evento Estuvimos ahí compartiendo Y la decidí invitar al programa Y más que invitar al programa Es para que también compartiera con nosotros Esa historia que tiene Y de aquí en adelante Tener más experiencias tuyas en el programa No solamente se va a quedar en hoy Eso te lo dije yo Y tú dijiste, sí, vamos 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 Yo sí quiero que sea ella quien me cuente la historia De cómo llegaste aquí a Chile Y lo que tuviste que haber pasado brevemente Bueno, este, desde Venezuela Estando en Venezuela Le eché pierna para reunir un dinerito Y salir del país Con la finalidad de poder, este Empezar desde cero Ayudar a mi familia en Venezuela Trabajar afuera Y superarme, pues, como todos los venezolanos Todos los que queríamos los venezolanos cuando salimos Pero yo tuve una pequeña dificultad Que fue que, este, yo viajé desde Venezuela A Perú Y, este, llegando a Perú Este, empecé a sentir mucho dolor Este, empecé a tener mucho dolor en mi seno Al principio pensé que era por el frío Porque yo tenía una pepita ahí Que tenía años viéndome Pero me decían que siempre Siempre me decían que era un kíster Y bueno, ese kíster empezó a molestarme en Perú Yo sentía mucho dolor Y allá decidí ir al médico Fue al médico y me dijeron lo mismo Que era un kíster Que estaba creciendo Y que me dolía por eso Porque estaba creciendo Pero yo no quedé muy contenta con ese diagnóstico Porque yo decía Esto no es normal Yo me metí en internet Y veía los síntomas Y yo decía Esto no es normal Entonces, bueno, nada, yo no podía pagarme una operación Ni seguir costeando gastos médicos Porque yo trabajaba en una telefónica Y lo que ganaba era para la mensualidad del arriendo Y el mercado O sea, para más nada Yo no podía darme ningún tipo de lujo para otra cosa Ni para nada Entonces, bueno, estando allá Aquí llegó a Chile Mi mejor amiga Y yo le dije Ay, amiga, me quiero ir a Chile Aquí estoy solita Me cuesta Ella me dijo Claro, amiga, vente Este, y Son seis meses en Perú Seis meses que duré en Perú Sí, exacto Yo reuní para mi pasaje Y, bueno, me ayudaron también Un amigo me ayudó Porque de verdad Que yo solita no podía Y, este Me vine para Chile Con el pasaje justo Me monté un autobús Y me vine Y aquí mi amiga me recibió Me ayudó Este En los primeros dos meses Este Mientras yo trabajaba Me reunía Y todo eso Y ahí empecé a A buscar la manera de ir al médico Este Ir a Fonasa A pagarme mis exámenes Poder asistirme con el Con el sistema público Porque el privado era súper Es súper costoso Y ahí fue que me dieron el diagnóstico De que tengo cáncer Tengo cáncer de mama Con metástasis En los huesos ¿Qué siente Catherine Cuando oí el diagnóstico? Bueno Yo en sí Ya tenía una sospecha Este Mi mamá pasó por lo mismo Mi mamá murió de cáncer de mama Cuando yo tenía cuatro años Y mi familia vivió Todo ese proceso Con Con mi mamá Entonces cuando yo le contaba A mi familia Mis síntomas Ellos como que ya sospechaban Se alarmaban Sí, exacto Y tu familia Cuando me hablas de familia Estamos hablando de papá Mi papá y mis tías Tus tías Abuela Y mi abuelita, claro Pero yo más que todo Le contaba a mis tías Porque no quería como que Alarmar con la noticia De mi papá Ni de mi abuela Tu papá me contaste Antes de la entrevista Que sufre de diabetes Sí, mi papá es diabético Y le pega la diabetes emocional Entonces yo no quería Darle una mala noticia No vaya a ser que Él se pusiera mal O algo Entonces yo era como que Más comunicativa Con mis tías Con mis tías maternas Que son las hermanas De mi mamá Entonces tú filtrabas Cierta información Para no afectar a tu papá También en el proceso De la diabetes Exactamente O sea, era como una Era un cúmulo de emociones Y también de contención Para no afectar a tu papá Y llevar tu proceso De una manera más discreta Para no afectarlo tanto a él Sí, igual en lo económico Porque yo tenía que cubrirme Gastos aquí Y pagarme exámenes Y a veces quería como que Mandarle más plata a mi papá Y no podía Entonces no había como decirle Ay, no papá Es que no puedo Porque tengo que hacerme tal examen Y entonces yo En un momento fue mi tía La que le confesó Así como que Ella no puede ahorita Porque se está haciendo Estudios médicos Y ahí fue como que Mi papá se enteró Y me dice Hija, tú estás enferma Entonces yo le dije Sí, papá Pero estamos en Veremos Solo son estudios Solo son estudios Tranquilos Ya mi papá como tal Se enteró de todo Fue cuando yo decidí Publicar en las redes sociales Para pedirle ayuda Que ya lo expones Que ya expongo Es que le digo Como a mi papá El diagnóstico real Porque yo luego Mi papá me preguntaba Yo le dije Sí, papá Tengo cáncer Pero no te asustes No es malo No es peligroso Todavía todo está bien Pero la realidad Era que Desde que me hicieron la biopsia Me dijeron Tú tienes cáncer en fase 4 Que es la última fase Del cáncer Entonces Este Yo Bueno, no sé Yo ya lo sospechaba No esperaba Que me dijeran Qué tan avanzado estaban Y que me dijeran Tienes metastas Y no fue eso Obviamente me asusté Un poco Me preocupé Porque yo decía Estoy aquí En Chile sola Mi familia Toda está en Venezuela Vivo sola Quise los recursos Tampoco Exactamente Porque igual Estaba empezando A trabajar Y entonces Y yo decía Dios mío ¿Qué voy a hacer? Catherine Cuando ya tú lo expones La ayuda De la comunidad Tienes en Instagram Mis amigos Mi mejor amiga Una amiga que está en Ecuador Y mejor amigo Que está aquí Pero en Viña del Mar Yo les conté Lo que me estaba pasando Y entonces Ellos me dijeron Bueno, Katy No estás sola Cuentas con nuestro apoyo Pero yo sabía Que no era Como que no era Su responsabilidad Yo no podía Hacer una carga Más para ellos Cuando ellos Estaban como que Se dice En la misma situación De extranjero Que yo aquí Trabajando Y todo eso Entonces Yo me preocupé mucho Y mi amiga me dijo Pero vamos a pedir ayuda Vamos a crear una página Y vamos a pedir ayuda Y yo le dije Bueno, vamos No, a mí no me da pena A mí no me importa Vamos a pedir ayuda Y entonces Yo decidí pedirle ayuda Y ahí mismo Empecé a mandarle La imagen A todo el que conocía Por favor Difunde, difunde, difunde Y todos empezaron A difundir, a difundir Y me acuerdo Que el primero Que le llegó Fue a un influencer Que está aquí en Chile Y él me dijo Cati, vamos a hacer un evento Para recaudar fondos Y él se lo pasó A todos sus amigos influencers Y eso se empezó a difundir Y mi Instagram Empezó a crecer En seguidores Y empezaron todos Cati, no estás sola Te vamos a apoyar Te vamos a apoyar Y empezó todo el mundo A prestarme ¿Te sientes apoyada? Yo sí me siento apoyada ¿No te sientes sola? No me siento sola Creo que Los buenos somos más Sí Los buenos somos más Y los venezolanos Somos personas Con un corazón enorme Y no nos No sé, a pesar de que estamos todos Este, afuera Echándole pierna No nos cuesta decir Aquí estoy No nos dejamos vencer Exactamente Es mi hermano Es mi compatriota Vamos a apoyarla Vamos a ayudarla Y a mi casa Han llegado con cestas de frutas Con mercado Con ropa para invierno Me dicen Este Cati Este No estás sola Y empezaron las donaciones Y Obvio Yo me quedé sin trabajo Porque no puedo trabajar Porque mi enfermedad No me lo permite Yo tengo que estar en reposo Y a veces Mis síntomas Este Me debilitan un poco Sientes que El encuentro Con esta persona Me incluyo No fue casualidad Sientes que Este momento Cuando nos encontramos Porque también fue extraño Yo no iba a ir para ese evento A mí me avisaron de ese evento En ese momento Y dije Vamos Vamos a ver Quién es ella Cómo es ella Quiero conocerla Y fíjate que yo me acerqué después Y tuve el primer contacto contigo Después te propuso esto Y te emocionó ¿Te gustó? Claro Quieres hacerlo De verdad Quieres ponerte al frente de esto Para que la gente te conozca Y lleves tú ese mensaje Lo lleves tú Y me dijiste sí Te dije sí Porque si esto es positivo para mí Y me permite ayudar a otras personas Obviamente quiero hacerlo Porque yo sé que Que muchas personas Están pasando por este proceso Y necesitan Necesitan también la ayuda Y yo sé que Cuando le damos un mensaje positivo A las personas Y le damos fuerza Y le damos ganas Eso es bueno para los demás Katy se mantiene fuerte Se mantiene firme Sí Mira Como cualquier ser humano Nosotros tenemos altos y bajos Hay veces que lloramos Hay veces que yo lloro Hay veces que me preocupo Pero no me quedo ahí No me quedo en que voy a llorar Y me voy a quedar con la preocupación Todos los días de mi vida Sino que Que me levanto y digo Yo sí puedo Y este Dios dame la fuerza Dios abreme caminos Toco puerta Y Dios me abre las puertas Y están las personas Que me rodean Sus mensajes bonitos Todos los días Mis amigas Cuando me ven un poquito mal Me dicen Amiga Tú sí puedes Tú eres fuerte ¿Sí ves? Entonces necesitamos De las demás personas también Yo digo que Que es importante pedir ayuda No cerrarnos Katy Con tu fortaleza Y tu madurez Hay una pregunta Que te quiero hacer Que es un poco No fuerte Pero sí muy directa Sientes que el cáncer Te ha abierto las puertas De tu corazón De esa alma tan pura que tienes Te ha hecho más humana Te ha hecho ver la vida De una manera muy distinta Y valorar cada momento Cada pedacito Cada cosa Y lo magnificas Por supuesto que sí Entonces eso te va a dar La oportunidad De llevar un mensaje Mucho más amplio Mucho más fuerte Mucho más violento A esas personas Que lo necesitan Que tal vez Se echan a morir O se decaen Por cosas Que no tienen sentido Exacto Mira Sabes que Por mi Instagram Me han escrito personas Que están aquí en Chile Y están padeciendo De la misma enfermedad Y me dicen Katy Desde que estoy viendo Tu historia Me siento mejor Porque tú me pegas Tu energía Tu fuerza De no vencerme De sonreír Y este Yo siempre me he considerado Una persona fuerte Pero nunca dije Esto tengo que yo Enseñárselo a los demás O sea Yo usaba mi fortaleza Para mi día a día Para yo superarme Pero nunca lo vi Así como que Yo tengo que Este Ser fuerte Y enseñar a los demás A ser fuertes Y Desde el momento Que Que pasé por este proceso Ahí fue donde yo dije Yo tengo que también Ayudar a los demás A ser fuertes A ver que la vida No se queda ahí Que no se acaba Sino que siempre Hay una esperanza Es como decir No tener fronteras Para llevar ese mensaje Exactamente Como el programa Sin fronteras Sin fronteras Entonces bueno Nosotros vamos a ir Vamos a ir hablando Con Katy Vamos a seguir Compartiendo con ella Y nosotros nos vamos A un sitio Que yo sé que te va a gustar Para compartir un rato Para que Cenemos algo Y yo sé que esto No se queda en este capítulo Sino que ahora Nos vas a dar la oportunidad A nosotros De tenerte más seguido En Sin Fronteras Para que lleves ese mensaje Para que compartas con nosotros Y nos enseñes A ver la vida De otra manera Bajo tu sello Bajo Bajo esas oraciones Bajo esa fuerza Esa esperanza Que tienes tú Que es bastante fuerte Y qué mejor que tener Una persona como tú Al lado Para ver la vida De otra manera Nosotros vamos con Katy Entonces para El patio Santa Rosa 440 A ver ¿Qué nos comemos ahí? Algo rico Que tengo a mí Ella sí está obligada Yo no Pues vamos No 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 Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno y ya nosotros regresamos de unos comerciales y estamos acá en la parte de VIP de Smutics en el patio Santa Rosa 440. Tengo a mi lado a una invitada de luz, una venezolana que está en el medio de comunicación chileno, en uno de los diarios más importantes acá de Santiago. Ya está encargada y es el rostro de la parte de streaming, la información streaming del diario La Cuarta. Ella es María Alejandra Oropesa, una belleza que tengo aquí al lado. ¿Cómo estás, mi vida? Gracias, Isilio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, tú sabes, uno no lo puede disimular en verdad. Mira, encantada de verdad de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que se dé esta instancia de que podamos hacer un programa dedicado a la comunidad venezolana. Venezolana tan lejos de casa, obviamente. Para nadie es un secreto esta situación que pasamos y lo lejos y lo regados que estamos por el mundo nosotros. Mira, antes de empezar esto, quiero preguntarte cómo está el chocolate que te subieron la gente de Smutics. Déjame decirte que esto está mi amor con te quiero, pudiera decirlo yo en verdad, porque es el típico chocolate venezolano. Que me encantaría que la comunidad chilena también viniera a probar acá a Smutics porque está realmente buenísimo. Ella es el chocolate normal. Exacto, yo el típico, el marroncito que a mí me encanta. El de Galipán en el Ávila, sí. Y este es el blanco. Yo probé el blanco y de verdad es divino. Gracias a José por siempre dejaron las puertas abiertas aquí en Smutics. Ahora sí, cuéntame. Échame el cuento. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque esta entrevista es curiosa. Cierto, promete. Tú estás acostumbrada a entrevistar. Oye, sí, ¿sabes qué? Cuando me invitaste tuve ese lapsus como de que wow, siempre yo soy la que entrevista, ahora me vas a entrevistar a mí. Me ha pasado pero en pocas oportunidades, entonces ya entiendo a la gente cuando se sienta y me dice, ¿pero qué me vas a preguntar? Sí, es raro. Marial, ¿y qué se siente ser el rostro de uno de los diarios más importantes de Santiago siendo venezolana, estando tan lejos de casa? Mira, para mí ha sido una experiencia realmente única que jamás imaginé porque, bueno, todos llegamos aquí sin nada, sin conocer a nadie. Y en verdad, estar en este diario para mí ha sido una experiencia realmente única. He pasado por muchos momentos, por muchas etapas. Yo comencé en el diario hace tres años y yo solamente leía las redes sociales de un programa. Entonces yo entraba con mi tablita y decía, tal persona hizo este comentario para un programa que se llamaba La Espectacular. Pero este programa era el primero, en verdad. O sea, esta cuarta TV surgió hace tres años. Estaban buscando este rostro femenino y, bueno, me dieron la oportunidad de que yo fuera al casting y ahí fue. Ahí quedé. Una de las cosas que siempre veo cuando tengo la oportunidad de verte es que veo una Mariales muy profesional, muy centrada, muy sofisticada también en la parte visual, en el dialecto también. Y a mí me gusta mucho cuando el venezolano evoluciona. Más cuando se adapta a lo que es la sociedad chilena y más un medio que es muy difícil, que es el chileno también. Claro. Pero esa evolución la has sentido, has tenido que apresurarte a evolucionar para entrar en lo que es la sociedad chilena, en los medios chilenos. ¿O te fue muy natural decir, bueno, me puse aquí y todo fluyó? Mira, en verdad no fue fácil el comienzo. Todo comienzo es difícil, sobre todo porque, bueno, el diario La Cuarta es el encargado de hacer el copihue de oro. El copihue de oro, esta premiación más grande chilena, es del diario. Imagínate tú que yo tenía cinco meses en el diario y a mí mi jefe me dice, Mariales, tú vas a animar la alfombra roja. Que cada vez que vas, eres un espectáculo. Mira, gracias, te lo agradezco. Mira, entonces me dicen, a los cinco meses tú vas a hacer la cobertura de la premiación más importante de Chile. Vas a estar ahí en la alfombra roja haciendo el programa como tal, la transmisión en vivo, junto a Andrés Baile, el pelado, quien por supuesto desde el comienzo me apoyó y me ayudó demasiado. Porque imagínate, yo llegué y yo ni siquiera tenía tele. Yo me compré un televisor hace un año recién. Entonces, claro, imagínate todos esos rostros que iban a pasar por esa alfombra y yo no sabía quién era nadie. Entonces, imagínate, yo buscaba en Google Martín Cárcamo, el Tonka, Diana Boloco y a ver qué hacía ella, quién era ver fotos. Entonces ya, al momento de, vamos, al aire, entonces, mira, la que viene allá de azul, me decía el pelado que me ayudaba mucho, esa es Diana Boloco, esa es la del cuento que viene allá. Y así fue todo, en verdad. Mira, una de las cosas que a mí me ha gustado en el diario es que siempre han creído en mí. Y mientras alguien cree en ti, tú das lo mejor de ti y lo haces bien. Entonces, como que todo ha sido tan rápido, en verdad, de pasar a leer las redes sociales, luego pasé a ser panelista del programa. Y bueno, ahora ya después de tres años soy la conductora de los programas. Entonces, sabes, me ha tocado coberturas como el Copibue de Oro, el Festival de Viña, hacer programas. Bueno, tú lo viviste este año, seguí trabajando bastante allá en el Festival de Viña. Mira, en Alfombra Roja me pasó lo mismo. Yo tenía un compañero que me decía quién era el artista que venía, porque yo no sabía quién era el artista que venía. O sea, era como que me zumbaron a los leones. Yo tenía que hacer la representación y no fue fácil, pero ver a tantas estrellas caminando por ahí y siendo nuevo, aunque uno veía a Viñera en televisión en Venezuela, ahora no la está viviendo. Lo estás viviendo y es una experiencia fabulosa. A ti te vi este año trabajando allá, lo hiciste de maravilla, siempre te lo he dicho. Gracias, viniendo de ti, gracias. Pero mira, en verdad es una experiencia que ojalá pudiéramos transmitir lo que se siente. No, imposible. Claro, hay que trabajar, no se los voy a negar, desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana. Viña es 24-7. 24-7, imagínate tú que yo tenía que levantarme a animar las actividades del reinado, porque el reinado de Viña es de la cuarta. Luego tenía mi programa, tipo 2 de la tarde. Y luego a quien le tocaba hacer la cobertura en la Quinta Vergara era a mí. Entonces, ¿sabes? Era de aquí para allá, de un lado a otro, pero es tan gratificante, sobre todo estando lejos de... De casa. Claro, de casa, de nuestro país, que mira, no tengo palabras realmente para describir eso. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu mamá, de tu familia, antes de venir? De una frase que se te haya quedado grabada antes de tomar ese avión y llegar aquí. Mira, mi familia es muy católica. Tú sabes también, mi mamá siempre, que la bendición, que Dios te cuide, que no le aceptes un caramelito a nadie. Ah, no, esa es la cartilla que te leen antes de salir de casa. La cartilla que nos dicen allá. Para mí, wow, ¿cómo puedo explicártelo? Fue difícil porque mi papá era muy delicado conmigo, en verdad. Mi papá no me dejaba salir, mi papá no quería, no me dejaba tener pololo. Pero la consentía de la casa, por supuesto. Exacto, la consentía de la casa. Me fui rebelando poco a poco y gracias a eso tomé esta decisión de salir. Pero hubo mucho temor entre mi familia. ¿El viaje a Chile fue acto de rebeldía? La rebeldía fue unos tres años antes. Ah, ok, lo veías preparando. Claro, gracias a ese acto de rebeldía, finalmente ahora estoy aquí. Porque yo creo que mi papá ni siquiera me hubiese dado permiso de emigrar. Porque en mi casa yo tenía que pedir permiso. ¿Qué sienten ellos ahora? ¿Cómo ven a Mariale a la consentía, a la princesa de la casa? Mira, en estos momentos, y bueno, yo sé que mi papá iba a ver esto, yo digo, ojalá él esté orgulloso y diga en algún momento, yo le prohibí tantas cosas pensando que ella, no sé, como dicen los papás, podía salir con una barriga o salir ahí con un hombre. Y no fue así. Entonces yo lo que más espero y quiero ahora es que él y mi mamá también, por supuesto, estén orgullosos. Sin Frontera es un programa que lo está viendo todo Chile y por supuesto lo va a ver la comunidad venezolana y lo vas a poder hacer llegar a tus padres. Y quiero que te vean brillando en este momento y quiero que le dediques una palabra a tu papá, porque sé que lo van a ver. Claro, claro que sí. Y más allá de ser tú la que entrevista, la que brilla como entrevistadora en ese momento, ahora quiero que seas la Mariale humana, la hija, que le dediques esas palabras a sus padres que se encuentran en Venezuela, allí. Ahí las cámaras son mías. Ahí tú como siempre. Bueno, por supuesto, papá, mamá, los amo con todo el corazón. Agradezco mucho en cierta parte esos valores y lo estricto que fue mi papá conmigo porque me dio una educación increíble, Isidro, increíble. A veces es difícil ser una persona llamativa, así como tú, que eres un galán. Porque hay muchas personas que tienen otras intenciones contigo. Pero gracias a esos valores y a esa formación de mi hogar, soy la mujer que soy ahora, he logrado hasta ahora lo que he logrado acá en Chile por mérito propio. Y eso es lo más gratificante para mí. Bueno, que los amo, que todos los días tengo esa angustia de saber si están bien, si llegaron a casa, si comieron bien, que uno sabe que no es así, Isidro. Uno sabe que no es así. Pero bueno, con la fuerza y la fe que ustedes siempre me dan de saber que en algún momento volveremos a estar juntos. Ese es mi mensaje y el mensaje que quiero transmitir a todas las familias venezolanas, a las personas que están solas. Yo emigré sola, ya tengo casi cuatro años aquí en Chile. Y no es fácil, pero tenemos que ser fuertes, porque es una situación que vamos a afrontar, que vamos a salir adelante. Y bueno, imagínate, ¿sabes lo bonito de toda esta mala situación del país? Que el mundo está conociendo a los venezolanos más allá de un, el país de las mujeres más bellas. Nos forzó a crear, a reinventarnos y a darnos a conocer, de alguna manera. Por supuesto que sí, de alguna manera. Y bueno, con el diario totalmente agradecida desde el primer momento por creer en mí, por todas estas pruebas que me han puesto. Porque, mira, son increíbles, en verdad, tú no te imaginas. Una vez mi jefe me llama un jueves y me dice, Mariale, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo, no, voy al diario. Bueno, es una maleta porque te tienes que ir al mue, porque tienes que ir a cubrir el festival. Entonces, tú, ¿sabes? Tú como que, y nada, hago mi maleta y me voy. Y donde me pongan voy a estar y lo voy a hacer de la mejor manera. Porque así hay que hacerlo, Isidro. Adelante. Brevemente, ¿qué le dirías a Chile? A Chile le diría, más que decirle, tengo que agradecerles. Tengo que agradecerles, de verdad, por el recibimiento. Bueno, en algún momento, Venezuela también fue un país que recibió a muchos chilenos. Y realmente, gracias por cada oportunidad a las personas que aún les cuesta un poco o les choca esto de que hayamos tantas, tantas personas de otros países. Pues mi mensaje es que abran su mente un poco, que nos conozcan. Somos unas personas trabajadoras, muchas personas humildes, de buena familia, que nos tocó cambiar drásticamente, que nos tocó llegar aquí con una maleta, llena de sueños, como lo dicen todos. Yo no llegué con una, yo llegué con tres, porque bueno, los tacones, bueno, exacto. Pero de verdad, infinitas gracias, infinitas gracias. Y aquí estamos los venezolanos. Para cualquier oportunidad que ustedes quieran brindarnos, lo vamos a hacer con la mejor disposición. Mejor dicho imposible, yo de verdad estoy orgulloso de lo que has logrado aquí como comunicadora, como mujer, como venezolana. Así que un placer verte tenido aquí en Sin Fronteras. Y salud por eso. ¡Salud! Muchas gracias por este chocolate que está fabuloso, me hizo revivir esos chocolatitos que a uno le hacía a la mamá, ¿sabes? Allá. Eso está guayísimo. Y bueno, realmente, gracias también por esta instancia, por invitarme al programa y bueno, por demostrar todo lo que tiene la comunidad venezolana para Chile. El potencial venezolano. Sin más que decir, con esta mujer hermosa, digna venezolana, nosotros nos despedimos acá de Sin Fronteras. Recuerda que Sin Fronteras es la vitrina televisiva de tu comunidad venezolana. Si quieres contarnos tu emprendimiento, tu historia, tu empresa, estamos acá. En las redes sociales estamos como arroba, en Instagram. A mí se me hace un olvido de decir en Instagram. O sea, en Instagram, ¿verdad? Aquí me conduce el programa. Sucede. Nosotros nos vamos. Que se pasen muy buenas noches. Yo soy Lucendo y esto es Sin Fronteras. Canal Vive presentó Con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa. Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega. Hypermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile. Smootix, ven a disfrutar Smootix y Milkshake. Mr. Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México. Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food. Saborandino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela. El vino tinto, el primer periódico venezolano en Chile. Station Burger, tu estación de trenes favorita. Mr. Mostaza, las mejores cachapas en Chile. Academia Dara, Gabriela Quesada. IC, Academia Internacional de Ciencias Integrativas. Ciro Boutique, para vestir con estilo y elegancia. Sin Fronteras.